Buenas a todos otra vez chicos, bienvenidos y en el día de hoy se han revelado cosas muy interesantes de PES 2018 en el marco de la Gamescom en el cual las empresas están dando a conocer sus productos entre ellas Konami ha revelado por ejemplo nuevas licencias de Europa, se han confirmado los nuevos estadios, todos los estadios que va a tener el juego y muchas pero muchas cosas más interesantes pero antes de empezar con todo esto de la Gamescom vamos a ver esta novedad también que ha publicado PES Primicias en la página de Twitter, también tenemos unas cuantas novedades que ellos nos fueron brindando en base a todo lo que se fue filtrando y dice que Konami anunció que la versión de PES 2018 para PC contará con Nvidia Ancel para capturar imágenes en 4K y nos deja abajo lo que es la página yo se la dejo en la descripción por si alguno quiere verla un poco más con detalle está en inglés pero bueno, más o menos para leer la primera parte, dice que que es Nvidia Ancel, se preguntan algunos, dice básicamente que es una tecnología revolucionaria que le da a los gamers las herramientas para capturar imágenes únicas, profesionales 360 grados con la gráfica, la tarjeta gráfica GeForce GTX y va a tener ese nuevo sistema aparentemente la gente que cuente con tarjetas GTX puede ser que cuente con una mejor capacidad para capturar imágenes en 4K espero que esto no afecte mucho a la gente de AMD porque yo juego en PC y tengo AMD de todas formas se va a poder jugar tranquilamente y pienso que se va a poder jugar en 4K la gente que tenga digamos una PC muy buena o una PC gamer se va a poder capturar imágenes en 4K pero dice que va a contar con esa característica con Nvidia Ancel bueno, eso por un lado y ahora hablando de lo que son las presentaciones de las leyendas en este trailer que hemos visto se presentaron dichas leyendas del Borussia Dortmund entre ellas tenemos acá a Michael Sork al Norbert Dickel a Carl Heiss Riedel a Lars Riksen y a George Heinrich son leyendas del propio club así que un dato bastante interesante ahí tenemos nuevas leyendas del Borussia Dortmund y acá tenemos las leyendas del libro porque se presentaron 3 son jugadores muy destacados que es Robbie Fowler Michael Owen y Jan Rush si, Rush tenemos acá estos cracks ahí ojalá que me toque Michael Owen a mí ojalá sería muy bueno que toque o cualquiera de estas leyendas estaría muy bueno para Mike Luz ¿no? además de esto también se presentaron las elecciones nacionales de Bélgica Inglaterra Polonia y Gales totalmente licenciadas y acá tenemos estas imágenes acá tenemos la imagen de Bélgica acá tenemos la imagen de atención Polonia ¿y quién está ahí adelante de todo? Robert Lewandowski señores con la cara bien hecha porque recuerdan que mucha gente decía que pasa la cara de Lewandowski que nunca lo hacían bien no lo teníamos bien como corresponde y ahora la cara de Lewandowski está totalmente recreada a la perfección muy bien hecha seguramente acá de fondo estarán viendo una captura que también se muestra en el trailer cuando están por salir del túnel bien hecha ahí la cara de Lewandowski acá tenemos también a la selección inglesa y tenemos acá a la selección de Gales con Gareth Wale ahí también con su cara bien recreada están viendo de fondo una de las imágenes que se ven en el trailer acá está la imagen de Icardi se ve bien hecha la cara acá se muestra la hinchada de Brasil cuando mete un gol Coutinho también uno de los goles que mete que se muestra ahí la hinchada hace una panorámica de los movimientos de la gente y eso acá tenemos también la tijera que hace Luis Suárez también en el trailer bien acá tenemos otra imagen que le doy las gracias a Edu que me compartió por Twitter estas imágenes del usuario Marvin Ronsdorf en el cual muestra a Adam Batty acá mostrando lo que es las licencias de Europa las ligas europeas la liga de de Francia dice totalmente licenciada primera y segunda división la liga de Holanda totalmente licenciada solamente la primera división la liga de Italia van a ser 19 equipos licenciados el que no va a estar licenciado va a ser la Juventus porque sabemos que no tiene esa licencia pero todos los equipos de la serie italiana van a estar licenciados excepto la Juve y la segunda división van a estar no van a estar digamos con los escudos reales y los nombres pero si va a estar los nombres de los jugadores y los jugadores reales los jugadores reales y los nombres dicen que van a estar en la segunda división italiana va a estar licenciado el Barcelona el Atlético Madrid y el Valencia esos tres equipos licenciados de la primera división de la liga de España después la liga inglesa también primera y segunda división va a estar de la primera división el Arsenal y el Liverpool y después bueno los 20 equipos con los nombres reales y las recreaciones de esos jugadores después la liga de Portugal el Benfica el Sporting y el Porto se confirma la licencia también del Porto que mucha gente lo pedía Benfica Sporting y Porto van a estar licenciados en la primera división y los otros van a estar con los nombres y la liga de Alemania el Borussia Dortmund el Schalke 0-4 y el Leipzig ya se confirma que el Leipzig va a ser el tercer equipo que no se sabía que lo ponían como un rumor pero el Leipzig ya está confirmado que va a ser otro de los equipos de la Bundesliga bueno acá hay otra imagen en el cual nos muestran que PES 2018 fue desarrollado dice en tres años y dice tú sientes la pasión en cada detalle del juego tres años de desarrollo nos dice ahí en esa imagen en la cual estaba presentando Adam Batty dice mejor calidad en producto en una década lo que siempre se habla dice también el más grande cambio de PES desde la Play 4 y la Xbox One en su debut y al final dice sentando las bases para el futuro y atención con esta imagen porque nos da una sorpresa que dicen que faltarían tres clubes más que serían partner dice así que vamos a ver cuáles van a ser esos clubes que van a ser presentados seguramente en estos días se va a decir ahí tenemos la imagen de Borussia el Barça Liverpool el Valencia y el Fulham que se habían presentado recientemente y cuáles serán esos tres equipos cuáles serán esas nuevas licencias cuáles serán esos equipos partner que van a ser presentados son europeos obviamente porque estas son imágenes de Europa no van a ser equipos sudamericanos esos tres equipos misteriosos ahí con los signitos de interrogación van a ser clubes europeos así que bueno vamos a ver cuáles se van a anunciar bueno acá tenemos también otra novedad que nos deja acá PES Primicias que dice se actualizó la campaña para My Club de PES 2018 y acá tenemos los agentes los premium partner dice agregaron dos equipos más en las elecciones clásicas agregaron obviamente está European Classic y World Classic y acá agregaron esos nombres raros que obviamente la gente lo va a usar seguramente para recrear algún otro club pero es un dato interesante atención con esta imagen señores en la parte de otros latinoamericanos miren quién está Argentino Juniors que es uno de los equipos recién ascendidos en Argentina pero lo agregaron acá porque obviamente como ascendieron después no tuvieron tiempo de incorporarlos a la primera división pero puede ser que en un DLC agreguen después a Argentino Juniors y a Chacarita en la la primera división argentina así que aparentemente dicen que a Chacarita dicen que lo van a agregar seguramente va a ser mediante el primer DLC esperemos y ojalá que lo agreguen junto con Argentino Juniors en la en la Superliga Argentina y atención abajo de Argentino Juniors miren quién está Guillermo Brown de Puerto Madryn es un equipo que está ahora en la en la B Nacional Argentina para aquellos que son de otros países quizás no lo conocen está en la B Nacional de Argentina salió tercero en el campeonato casi asciende casi asciende a primera división y lo han agregado acá en otros latinoamericanos mucha gente dice por qué lo agregaron a Guillermo Brown y no a Chacarita algunos dicen que puede ser que ellos pensaban de que iba a ascender Guillermo Brown porque aparentemente podía ser que que iba a ascender y lo daban como ascendido y lo agregaron acá y pero bueno no sé no sé por qué motivo pero aún así lo han agregado y por un lado mejor no hay este nuevo equipo Guillermo Brown de Puerto Madryn que hizo una muy buena campaña al Nacional B argentino así que está ahí está ahí se puede también disfrutar dice Internacional también de Brasil lo agregaron a Red Bull Red Bull de Brasil bueno Atlético Nacional de Colombia que ya sabíamos Millonarios de Colombia y Alianza Lima también de Perú que ya sabemos que son las últimas licencias que han incorporado en el juego así que novedad interesante esta de Guillermo Brown de Puerto Madryn y bueno esperemos que después agreguen a Chacarita bueno en cuanto a estadios dice tendremos un total de 37 estadios en PES 2018 y vía DLC dice que podría llegar a los 40 estadios cuáles van a ser esos otros 3 estadios que se van a incorporar en el juego es algo que me da bastante curiosidad hay rumores de que esos estadios pueden ser uno puede llegar a ser el Mestalla de Valencia otro podría llegar a ser el del estadio del Fulan que son nuevos partners que han sido incorporados acá mientras tanto tenemos toda la lista de todos los estadios acá tenemos muchos de los que ya estaban obviamente la mayoría ya estaban solamente agregaron acá el Wanda Metropolitano acá está el Nelson Arena también incluyeron The Ultimate Stadium que es el estadio de presentación de la UEFA este estadio imponente que es obviamente ficticio miren lo que es es como un no sé parece un doble coliseo romano es increíble como se ve con una capacidad creo que más de para un millón de personas o sea es una locura total y ese estadio seguramente dice que va a estar en PES 2018 es algo bastante bastante impresionante yo la verdad que quiero jugar en ese estadio y a ver como se va a ver como lo lo recrearon y lo hicieron para este juego bueno gente hasta acá las novedades en este video como siempre se agradece que reviente un montón de likes se vienen más cosas interesantes así que atentos al canal les mando un saludo y nos vemos hasta la próxima si ya estás suscrito a mi canal te agradecería que también actives la campanita para enterarte cada vez que publico un nuevo video ¡SUSCRÍBETE!